Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto temen mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto temen mis sueños que ya quiero tenerte Vino tinta, agua de mar En la costa de Marrueca, una aurora boreal Fenómeno en el cielo, difícil de no mirar Así es ella, maravillosamente bella Historial de belleza como monumento en Grecia Clásica como canal de Venecia Fila se distingue por su elegancia Su mirada se le ve glamour en abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esa mujer el que me salta Y si yo no la tengo a ella Quiero a una como ella que cariño me refalta Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto temen mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto temen mis sueños que ya quiero tenerte Y suavemente siento que tu cuerpo consumo Lentamente como el humo Llegaste precisamente mami en el momento oportuna Como el chocolate caliente en el desayuno Como el sol cuando sale la mañana Y tus rayos penetrando en tu ventana De lejos siento tu cariño inmenso De lejos siento tu calor intenso Ella es valiosa como el oro de una mina Ella es como la gran muralla china Nunca te he visto mami pero te conozco No sé por qué al soñar vio tu rostro baby Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto temen mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto temen mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Subtitulado por Jnkoil